Bueno, lo que informó la Guardia fue que se produjeron los cortes, uno aproximadamente a las 14 horas y el otro a las 14 y 50. En el primer caso, los vecinos dieron aviso de que, bueno, había un pájaro en la red, había causado la actuación del reconectador. En ambos casos actuó el equipo reconectador, que es la protección que tenemos nosotros en las redes de media tensión para estos casos eventuales. Ese tiempo de corte, que es aproximadamente dos minutos, es un tiempo ya establecido que programamos para evitar inconvenientes en los equipos que tienen los usuarios. En ambos casos volvió, se reconectó como tenía que ser o como se esperaba y, bueno, se restableció el servicio eléctrico esa hora más o menos. ¿Qué sector se había afectado ante este corte? Todo lo que es sector norte, o sea, todo lo que es desde el marino moreno hacia el norte y también, por supuesto, eso también afecta la zona rural, ¿no es cierto? Zona rural norte. El problema del corte de luz, lo que ocasiona es que en el servicio de fibra óptica la vuelta del servicio puede demorar entre 5, 20, 25 minutos. Es un proceso más lerdo, nada que ver con el sistema de cable móvil. Aclaramos esto porque no es una vuelta automática, vuelve la luz y a los 5 minutos está el servicio operacional. Es un proceso más lerdo, nada más. Pero es para dejar ese mensaje que no desesperarse, que va a volver, puede demorar un tiempo en volver al servicio de fibra óptica de internet. Yo fui uno de los afectados por el corte y lo controlé y demoró casi 15 minutos en volver a restablecerse el servicio, pero volvió toda la normalidad sin mayores problemas. No hay montaña o reclamo de la guardia tampoco. Sí, bueno, el tema de la actuación de los reconectadores evita por ahí cortes de mayor duración. O sea, estos equipos permiten que se restablezca de manera automática el servicio en el tiempo programado y, bueno, de esa forma evitar cortes de mayor duración. Bueno, también quería agregar que justamente para tratar de evitar o minimizar el impacto de estos eventos casuales sobre la línea, la cooperativa ya tiene previstas las tareas de mejoras en la red de media tensión mediante la incorporación de cables protegidos. Esta tarea se va a iniciar en lo que es la línea de media tensión de la calle Baudaña. En las próximas semanas se va a estar dando inicio a esta obra que, bueno, que va a permitir mejorar la continuidad del servicio.